Hola, muy buenas a todos, soy Pau. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, veis que os traigo un gameplay de Modern Warfare 3 en el nuevo modo de juego, Infectado, que me ha encantado, por cierto. Y tengo muchas cosas que explicar en este vídeo, ¿vale? Sobre este modo de juego y lo que han hecho en el Modern Warfare 3. Para empezar, el Op of Memory que salía a muchísima gente en los errores, ¿vale? En modo cine de Modern Warfare, ya lo han arreglado. Ahora, partidas que yo tenía guardadas muy buenas las subiré. Esta no es una de ellas, me salió tal como lo veis, ¿vale? Fue sin querer, con unos amigos, ¿vale? Con Mipi, Kanchi, etcétera, Leo, Ángel. Bueno, pues, y mira, empecé a jugar y no paré de moverme. Ya veréis lo que ocurre. Y en este vídeo, en serio, por favor, digáis los comentarios, ¿vale? Los comentarios allá abajo, que pongáis lo que sentiríais si os lo hubieran hecho a vosotros, ¿vale? Es mi amigo el que me mata, sobre todo, ¿vale? Bueno, pues, a lo que iba. Este modo de juego es muy divertido, no te enfadas, ¿vale? Normalmente juego con españoles, no sé por qué. La conexión a veces varía, pero eso tampoco importa, ¿vale? Te lo pasas bien, matas y, lo mejor de todo, para mí este modo es el mejor. Para subir la proporción y, también, sacarse M o Aves, ¿vale? He tenido, tengo muchos gameplays, puede ser que suba hasta una serie Road to Moab, ¿vale? Ya veréis, es lo que gustará. Lo siento mucho por lo del modo cine, es que no me gusta cuando da estos tirones tan bruscos. Bueno, ya, a ver si lo arreglan, quizá este. Bueno, explicando un poco sobre el gameplay. Estoy desinfectado, creo que era cuchillo contra striker en resistance y veis que ya llevo, más o menos, voy vivo, ¿vale? Estoy bien aquí, todo aguantando, estoy con muchos, hay pocos infectados, pero vosotros tranquilos, luego veréis. Lo que ocurre cuando estáis solos, bueno, con solos, estáis con dos amigos o tres, a ver, en esta partida, en este modo de juego se pueden hasta 18, ¿vale? 18 menos, bueno, los que arrestáis, sois dos, ¿vale? Imaginaros los que os vendrá, ¿vale? Dos, joder, pues, es muy fácil, lo veis aquí, es muy fácil sacarse killfeeds, tenemos killfeeds para regalar. Bueno, ahora viene, se empieza a complicar, ¿vale? Aquí me dice el ángel Makuchi, dice, oye, vente para atrás, que esto aquí va a haber peligro ya. Vale, me tiran arrojadizos, yo sin miedo, delante, me dice, oye, Pau, que lleva racha de Moab, ¿vale? Hostia, es verdad, es verdad, vamos a procurar sacárnosla. Sí, 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 veis, todo normal y corriente, aquí ya, ahora observar todo lo que nos viene, somos, creo que, cuatro en el mapa, uno, dos, tres, cuatro, a ver, por el fondo, bueno, bueno, bueno. Veis, aquí ya me he tirado para atrás, viene Leo, y atentos ahora, ¿eh? Por favor, atentos, atentos, ¿eh? Muy atentos. A ver qué sentís, ¿vale? Y, ¿vale? M-U-A-B, pero, ¿quién me mata? Leo. Leo es un amigo mío, me sacó la Moab, y yo voy a sacarla ahí, ¿cómo que no puedo sacarla? Leo, por favor, aquí no me lo creía, yo cagándome en todo, todos mis amigos, ¡qué putada, tío! Yo aquí cuchillando y, Leo, eres un cabrón, tío, es que encima eres un amigo, tío, y odio eso, odio, es que encima me pincha, ¿vale? Y yo, no, aquí no me lo acabo de creer, digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues, al fin, al cabo, ya me la sacaré algún día, en este modo, lo más seguro es que se me la saque, y decirme en los comentarios si os ha gustado, y si queréis más Modern Warfare 3, tengo otros juegos como Battlefield, o lo que queráis, demos, etc. Bueno, hasta aquí termina el vídeo, like favorito si os ha gustado, y hasta otra, ¡adiós!